iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas, y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Tras siete años de ausencia, 2020 fue la primera aparición de los diners en el... Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuit Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones... En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confunde. Siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México Comienza la semana bien informado y conoce el lado humano de la política a través de las entrevistas que Maru Rojas hace a los protagonistas de esta. Empezamos 2022 con no buenos augurios de una nueva cepa en esta ya larga pandemia del COVID. Maru Rojas en fórmula. Han iniciado las funciones de los alcaldes. Domingos, ocho de la noche, hora del centro. Yo soy Maru Rojas y este es Maru Rojas en fórmula. Hechos simultáneos. En el año de 1929 sucedieron grandes cosas como... Haciendas y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, es que mi comida... De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Inician los 60 minutos más yucatecos de la radio en México. Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... Manuel Cahuich Verde y su equipo están listos para llevarnos a conocer comidas, tradiciones, costumbres, artesanías, personajes, cenotes, iglesias, haciendas y todo lo que tenemos en Yucatán. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Sábado 5 de noviembre del 2022 y nos da mucho gusto saludarles en esta cabina de radio. No sé si soy yo o hay mucho calor. ¿No? ¿Sí, verdad? Puede ser también que soy yo. ¿No? ¿El es 3? ¿El es 3 o el es 4? ¿Qué pasa, amigo? No existe. No existe a mí esa palabra. Mi querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Un gusto verte otra vez. Ignacio Gutiérrez es el locutor, ya ve que dos programas seguidos. Y ahora lo contratamos para que refuerce el... Cada tres semanas. Y nos dé más rating al programa. Gusto saludarles, bienvenidos a este día. Vamos a platicar en algunos momentos más de este proyecto Aventura. Vamos a tener, porque arranca el día 11, un festival de los Latin American 50 Best, o lo mejor de la cocina. Vamos a hablar de eso. Tiene gente de Cefotur. Y la verdad es que lo más padre de todo esto es que vamos a hablar de comida. Y luego vamos a tener, por supuesto, a la maestra Carolina Novello, 50 años de fundación de la Escuela Secundaria Técnica de Izamal, que se llamó Dr. George Franklin Gaumer Cliero, una escuela que fue fundada como Escuela Tecnológica Agropecuaria, de donde soy egresado. Por lo tanto, sabes el nombre a la perfección, ¿no? Es que lo teníamos que aprender. Se hacían recitales, tapitas de Coca-Cola a la rodilla. En aquel test, íbamos clases en las tardes. Éramos de 7 a 12 a 1 y de 3 a 6. En la tarde, el lunes era agricultura, martes era ganadería, miércoles eran talleres, jueves era apicultura y los viernes educación física. Y cuando te portabas mal, ¿qué te hacían? No, no, fíjate que no, buena onda, te portabas mal y te mandaban a lavar los chiqueros de los cochinos. A nosotros nos mandaban. Había una, hacíamos jamón, queso, las escuelas técnicas agropecuarias, digo, ¿tú no te acuerdas? A nosotros nos mandaban a arrancar las cebollas del campo. ¿En dónde se le hace? Yo en el cum. Ah, ok. No, es que no. Ustedes, cebollas en los super. No, en el cum. Te manchaban las manos y te ponían. Claro, son. Oigan, invitamos a Ignacio porque se comprometió aquí con nosotros hace un mes y medio. Hace como un mes y medio, sí, sí. De este proyecto del camión. Circuito Aventura. Que ya está, ¿no? Ya lo inauguramos, ya estamos ahí súper contentos de la inauguración. Es más, te comento, ha pasado súper chistoso porque el sábado que dimos el bandero de salida de hace dos semanas, ahí junto con el alcalde Renan Barrera en la Nimaya, pues íbamos a hacer una prueba piloto nada más, era hacer una vuelta de un circuito completo y arrancábamos el domingo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que tuvimos que suspender la prueba piloto y tuvimos que empezar a operar desde el mero sábado, que fue el banderazo. Fueron a inaugurar y se subió la gente. Inauguramos, nos subimos, empezó a subir la gente, iban a dar una vuelta piloto para ver cómo estaban los paraderos, para ver que todo estuviera funcionando bien, y esa vuelta piloto se convirtió en el primer día de funcionar. Se empezó a subir la gente. Y digo, Renan, sí, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, vamos a arrancar hoy. Y arrancamos, y la verdad, este, hace dos semanas hemos tenido una respuesta fenomenal con la gente. Oye, ¿es gratis, Nacho? Totalmente gratuito, Renan, totalmente gratuito. O sea, yo llego, a ver, ¿qué es el circuito aventuras? En pocas palabras vamos a ir a la gente, ¿es un camión o varios, más bien? Yo en pocas palabras les voy a decir, en una palabra. Ok. O en dos, una experiencia. Ok. Así lo estamos tratando de posicionar como una experiencia. ¿En qué consiste la experiencia? De poder que puedas vivir, todos los meridianos, turistas y cualquier persona que nos acompañe del interior del estado, de donde vengan, que puedas tener tres parques en un día. Ok. Visitar los tres parques más importantes que tenemos en nuestra ciudad, que es el Zoológico Centenario, el Animaya y el Parque Deportes Extremos. Tú que todo te lo sabes, ¿cuál es el sitio más visitado de todo Yucatán? ¿El Centenario? No. ¿Cuál? Chichen Itza. Ah, bueno. ¿Y el segundo? El Centenario. No, pero de Mérida es el Centenario. De Mérida sí. No fallé. Estamos ahí creando un circuito que nos permita tener una movilidad mucho más amable, mucho más segura, que nos ayude a eliminar la huella de carbono, que todo sea un poquito ya más fácil de transitar. Porque imagínate que todos los que llegan en su coche, dejen su coche en alguno de los parques y se muevan al resto de ellos en un escenario autobús que está totalmente climatizado, tiene internet adentro, Wi-Fi. ¿Eso tiene Wi-Fi? Puedes WhatsAppear, puedes estar subiendo tus fotos en Facebook, puedes estar viendo el programa en Facebook ahorita, mientras está lleno del zoológico animaya. No lo digas porque tengo muchos amigos que por su Wi-Fi gratis van a subir al camión en la tarjeta, así que si entran tienen que pagar. Sí, no van a poder ver películas, eso sí, entonces tampoco se sube una corrida a internet. Pero yo llego al parque del centenario y hay un camión, llego con mis dos nietos y mi esposa. Llego con tus dos nietos, con tu familia, con tu visita. Yo me subo al camión y me voy hacia dónde. Del centenario te vas a ir a varios paraderos, tenemos 24 paraderos en toda la ruta. Son 12 de ida, 12 de vuelta, hasta que te van llevando a la Nimaya. Si sales del zoológico te vas a ir, por ejemplo, a un paradero, creo que el primero está en Oram. Luego del Oram paramos en la Atlántida. Luego de la Atlántida creo que tenemos uno más adelante en Yucalpetem. Luego paramos en el de Nora Quintana, el puente de Nora Quintana de Periférico que enlaza, si vienes de Cauquel la salida de Cauquel, si vienes de Juan Pablo la salida de Juan Pablo, enlaza ahí. Y eso es muy importante porque lo creamos junto con el Imdut para enlazar Circuito Aventura con el Vaivén. Entonces tú puedes tomar Vaivén en algún lugar del Periférico y te bajas el Circuito Aventura y lo tomas. O sea, no necesariamente me tengo que subir donde sale el camión cualquiera. No necesariamente. Yo me paro y yo sé que va a pasar Circuito Aventura, ya no pago ni un peso. Por ejemplo, vamos a suponer que vives por el Chivirico. Ok. Sales, caminas un par de cuadras, te paras en la Atlántida, te subes al camión de Circuito Aventura y llegas a Nimaya. O cruzas la avenida y entonces llegas al Centenario. Llego a Nimaya, me quedo hora y media, salgo, vuelvo a bordar el camión de Aventura y me voy, estoy exagerando, me voy al parque de Porto Extremo. Es la parada que sigue de Nimaya. Ok, por eso, me quedo allá, no sé, dos horas, tomo mi camión y me regreso al Centenario donde dejé mi coche estacionado en el Parque de La Paz, por decirlo en alguna situación, ¿no? Exactamente. Y también te puedes ir tras a Nimaya y quieres irte a Deportes Extremos, puedes hacer una parada intermedia que es en el Parque Yachtal, porque tenemos dos paradas en el Parque Yachtal, es un parque muy grande donde está uno de los pulmones más importantes igual de nuestra ciudad, hay monumentos arqueológicos, hay senderismo, hay paradas de bicicleta, hay un montón de cosas, entonces quisimos poner un paradero igual ahí para también incentivar la visita, pues adicional a los tres parques importantes que son donde parte esta idea, también Yachtal. Oye, Hernán decía hace unos días, hubo una reunión con él, tuve la suerte de platicar con Hernán, y él decía que yo no he ido, tú has ido a Nueva York seguramente, ahí se va a jugar a los Yankees, y si la gente, por ejemplo, en Nueva York, que la gente usa el metro, por ejemplo, para llegar a los estadios, bueno, yo no, pero él comentaba que la idea es esa, que de pronto aquí el transporte tiene que modernizarse, que dejemos de utilizar los automóviles como para cortar distancias, tendríamos que subirnos al transporte, que poco a poco, y ojalá que mejore más, para que eso pueda, el circuito de aventura… Pues es eso, es eso, precisamente, que tú puedas subirte a un autobús donde digas, oye, pues a lo mejor estoy con toda mi familia, quiero disfrutar, te voy a poner el ejemplo, o sea, yo a veces estamos manejando y está mi hijo brincando, está mi esposa platicando, y estás manejando y dices, a lo mejor, bueno, no quiero echarme la manejada, hay gente que no le gusta manejar, estoy de acuerdo contigo, entonces llego, me subo al circuito de aventura, estoy en una unidad totalmente nueva, tiene… Además se ven bonitas, ¿eh? Todos los paraderos, sí, la verdad es que están muy bonitas, tienen aire acondicionado, cuando los choferes están vestidos como si fueran exploradores, porque pues estás lleno de parques que se prestan para ello, y te digo, es una experiencia como cuando te subes a los que han tenido, no sé, has tenido la oportunidad… Al Baivén. Al Baivén, o por ejemplo, cuando vas a los que hayan tenido la oportunidad a México, al Kitsanya, donde están todos vestidos, así es lo que queremos ahí. Oye, a ver, entonces yo llego, me subo gratis y hago todo el recorrido. Ya haces todo el recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Te puedes bajar donde quieras y subir donde quieras. A ver, la pregunta es, ¿solo los domingos, fines de semana, es todos los días? De martes a domingo, el único día que no opera el circuito es lunes. ¿Como el centenar? Porque son los días que cierran los parques, efectivamente, para hacer los mantenimientos mayores, para darle atención a las áreas de los animales, entonces el lunes no opera, y entonces aprovechamos que sea el día de descanso de los operadores de circuito enlace, de circuito aventura. Y también en Garza, con circuito enlace, del que habíamos platicado hace algunas semanas, también unimos, estamos buscando, como nos pidió Renan Barrera, que uniéramos todos los mecanismos de movilidad que estamos creando hoy en día, circuito enlace, circuito aventura, ahí se vienen otros más, ya también ofrezco regresar cuando... ¿Quieres que te descanso? ...cuando el déu, hay todavía carnita en el asador para seguir tirándote, ya está remojada, ya está naranja agria ahí esperando que madure, y vienen otros programas. La idea es que podamos ir haciendo esos circuitos, y lo que tú decías hace rato, que ya no pienses inmediatamente en subirte al coche para ir a algún lado, sino que digas, oye, a lo mejor vivo en Paseo Montejo, subo a mi bicicleta, llego al centenario y me voy. Oye, ya tienes una experiencia, que es lo que decimos, de un día, el turismo, por ejemplo, ¿cuánto turismo tenemos hoy en día? Si le ofrecemos, por ejemplo, esta experiencia, que lo va a hacer ir a tres parques, pues ya estamos incentivando a que se quede, que haga una noche más de pernocta, que lo tengamos aquí, porque ya le ofreciste todo un circuito que le va a dar cuatro, seis horas y más lo que come, ocho horas en la ciudad, a lo mejor ya hasta se queda. Claro, claro, que finalmente ese es el objetivo, ¿no? Que el turismo no esté un día, dos, tres, que se quede. Y con unidades de primer nivel, con chupers. Oye, entonces ya arrancó, esto es gratuito, ya está listo. Ya arrancó, es la salida, listo, desde las dos semanas. Identificamos los camiones, los estamos viendo en el internet, ¿en color? Tienen color azul, pero están súper identificados, porque tienen una jirafa ahí, súper bonita, tienen a una persona que está patinando, porque el parque de deportes, esperemos los que no hayan ido, se están perdiendo la mitad de su vida. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, operó ahorita en Inábil, estuvo operando todos los días en Inábil, es un montón de gente, tiene tirolesas, tiene futbolitos humanos. Que al principio fue criticado por algunos segmentos, pero la verdad es que ha sido un hit. Ha sido un hit. Ya está en el rango de visitas del mismo Animaya, ya tenemos alrededor de 30 mil visitantes mensuales en temporada baja. Entonces ya estamos ahí, 30 mil en Animaya, más 30 mil en circuito, en deportes extremos, más los 70 y tantos mil mensuales del zoológico. Entonces imagínate la dinámica que puedes hacer. Un hit. Y me parece que es buena época, porque viene Navidad, viene ahora en noviembre, viene la época, bueno, desfiles, después de hacer lo que era, luego viene Navidad. Me parece que las escuelas podrían hacer también este tipo de cosas. Podrían hacer, estamos llenos ahorita a hacer interacciones con las escuelas para que también nos busquen y de alguna u otra forma podamos empatar lo de las visitas escolares que ya tenemos con el tema del circuito enlace y ahora ya nada más lo tienes que llevar a un lugar y el mismo circuito te hace la función de llevarlos al resto de los lugares. A lo mejor ya tu visita, que era planeada para el centenario, pues ya te vas con un grupo a hacer toda esa experiencia. No, yo digo que inclusive familiar, tú le dices, vamos a ir a un par y cuando se den cuantos días estás recorriendo los tres en un día completo, cargas tu lunch, llevas tus cosas, no tienes que gastar y te la pasas muy, muy bien. Y además vamos a, creo que a impactar positivamente en dos situaciones, en el bolsillo de las personas que se van a ahorrar lo que les gustaría ir a lo mejor en el pasado para poder recorrer todo eso y también en la salud mental, emocional y en el elemento de recreación que siempre cuando vamos a hacer alguna actividad pensamos, oye, ¿cuánto me va a costar poder mover a toda mi familia, a mis cuatro, cinco, seis hijos, si me voy a ir en un taxi, si me voy a ir en camión, si me voy a tomar dos, tres camiones para llegar? Pues hoy en día tienes que pensar nada más en llegar a un lugar y sabes que llegando ahí vas a poder tener la posibilidad de ir a los demás lados. Imagínate cuánto te cuesta irte del zoológico a Cauquel. Sí, sí, sí. Para empezar en una ruta directa, tienes que bajar a un par y al centro, volver a subirte, entonces toda esa parte que vamos a impactar va a estar genial. Me tengo que ir al corte. Nacho, gracias. No, de nada. A ti Manuel era un paracer, siempre venía a platicar contigo. Regresamos a hablar de comidas. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Vamos con un taco de bicharras y regresamos. Regálamos un like y comparte. Estamos conociendo la opinión de todos. Podemos estar muy bien informados. Regálamos un like y comparte. El Senado de la República discutirá y prohibirá el uso de plaguicidas y fertilizantes altamente peligrosos en México. La medida busca proteger los cultivos y las redes de alimentos, así como a los productores que lo utilizan en sus fuentes de trabajo. La CSE, la CONCAMIN y la COPARMEX externaron su desacuerdo y preocupación por el futuro democrático de México en el contexto del debate legislativo de la reforma electoral. Los empresarios dijeron que el país no puede dar un paso regresivo ante las próximas elecciones. El Fondo Monetario Internacional consideró que Latinoamérica debe tener cuidado con las subidas del salario mínimo porque si son muy fuertes pueden llevar a una mayor economía informal, pidió a los gobiernos analizar a fondo el tema. Más información en fórmula.mx En el Tianguis de Mamá Lucha encuentras lo del día todos los días a los precios más bajos con la calidad y garantía que buscas para tu familia. Combo de paquete de medias noches bimbo con ocho piezas y salchicha viena a ordenado ochocientos treinta y tres gramos cincuenta y nueve pesos. En tienda y en línea Ovega Orená la campeona indiscutible de los precios bajos. Golazo de promociones solamente en El Niplito. Todos los productos Elbex garantía de calidad con cuarenta por ciento de descuento. Muebles de baño, llaves, regaderas y mucho más. Además, seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Este mes mete un golazo de promociones solamente en El Niplito. Te invitamos a vivir el Festival Gastronómico Sabores de Yucatán en el marco de la celebración de los Latin America's 50 Best Restaurants. Del once al quince de noviembre en Mérida podrás disfrutar de muestras gastronómicas, catas, conferencias, cenas de seis manos, mixología y masterclasses con algunos de los mejores chefs del mundo, cocineras y cocineros tradicionales, así como líderes de la industria gastronómica. ¿Quieres saber más? Visita yucatán.travel y celebremos los sabores de Yucatán. ¡Te esperamos! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Fiel a México. En el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco. Las noticias, el análisis y todo lo que quieres saber de los 49ers semana con semana durante toda la temporada de la NFL en tu plataforma de podcast preferida. Tú también, sé fiel a México. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso. Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito. Y se respeten los derechos humanos. Bueno, es que mi comida favorita es el frijol con puerco, pero también... La música es un fuerte generador de endorfinas y puede disminuir el dolor crónico de una variedad de enfermedades como la artrosis y la artritis reumatoide hasta en un 21%. La música lenta ayuda a disminuir la respiración y el ritmo cardíaco, lo que evita la sensación de angustia. Escuchar música suele ayudar a quienes padecen migrañas debido a que contribuye a combatir la cefalia crónica y reducir la intensidad y duración de los dolores de cabeza. Al escuchar música relajante en la mañana y la tarde, las personas con hipertensión pueden lograr reducir su presión arterial y mantenerla baja. Un mínimo del 25% de las enfermedades están asociadas al estrés, por lo que escuchar media hora de música suave, aunque sea dos veces por semana, reduce significativamente de los niveles de estrés y ansiedad. El sabor de nuestra comida es exageradamente delicioso. Continuamos. Soy del sur de Tierra Buena Soy de sol, barro y peredas Soy de herencia, maya y selva Soy amigo de las piedras y el cocaí Soy del sur vuelo a madera Pues sí, la verdad que sí me gustaría ser del sur, no soy del sur, pero sí me gustan las chinas. Oigan, por cierto, arranca, ya está confirmada la feria de Oshkuzkab, la feria de Naranja, que se había pospuesto o suspendido, no sé qué decir, por dos años. Arranca el 11 de diciembre. Es una de las ferias más bonitas para mí, desde luego, quizá para mí, la feria más importante es la de mi pueblo, la de Isamal, en el mes de diciembre por la Virgen de la Concepción, pero la de la feria que ya anunciaron que es espectacular, es la feria de Oshkuzkab y al final se regalan miles de naranjas, que es la que sirve para hacer la entrada muy bonita de Oshkuzkab, que además es una bonita experiencia pasar, por ejemplo, a Tikul y comer muy rico, pasar maní, se come delicioso, por supuesto, y no necesariamente en el Príncipe Tutulxiu. Acuérdense, restaurar los frailes, no me patrocina, nada más lo digo porque yo he comido y en dos o tres ocasiones, se come muy rico y en Oshkuzkab pues se puede comprar cualquier cantidad de fruta, allá se vende el zaramullo más rico para mí, de verdad, de todo el estado porque la mayoría de la gente los cultiva en casa, entonces, lo que hoy algunas personas le llaman fruta orgánica, pero que nosotros la conocemos como fruta de la casa, bueno, en fin, oigan, continuamos, mañana vamos a estar a la una de la tarde tramitando por Conexia Sports, a la una o a las dos, dos, a las dos de la tarde vamos a tramitir por Conexia Sports el partido entre flamencos y el club Pumas de la UNAM, o sea, la filial y hoy por la tarde a las cuatro a través de Conexia Sports, guerreros de Canacín contra el equipo de Quinchil para que nos sigan, por favor. Y bueno, la maestra Carolina Novello, Carolina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y aquí con toda la intención de promocionar los últimos espacios de la carrera de aniversario. Mañana, ¿no? Así es, mañana en punto de las siete tenemos nuestra primera carrera de aniversario. Oigan, la carrera que está promocionando la maestra, la verdad es que yo diría que es una, como decía Nacho aquí hace ratito, él vivió una experiencia, porque además si estamos buscando un pretexto para ir a Isamal, que no debería de haberlo porque tenemos el pueblo, la comida, la iglesia, etcétera, pero si además hacen una carrera de cinco kilómetros, pues rico, ¿no? Es correcto, Isamal no necesita más promoción que ver su entrada, Isamal es un lugar maravilloso, yo no soy isamaleña, yo soy adoptada de Isamal, llevo siete años al frente de la escuela, es mi séptimo curso y la verdad que es un lugar maravilloso, Isamal es una ciudad preciosa y bueno, pues nuestra escuela, como ya bien comentaron al inicio del programa, está cumpliendo cincuenta años, la escuela se fundó en 1972 y apenas el primero de octubre tuvimos una celebración, nos invitaron los exalumnos que fundaron la escuela, que levantaron la escuela, porque ellos la construyeron, hicieron chiqueros, construyeron salones, laboratorios y bueno, de esa fecha todo, toda la escuela pues realmente inicia con el trabajo de los mismos muchachos, en ese entonces muchachos, ahora ya señores representantes de la sociedad isamaleña, yo soy de esos señores y muchachos, así es, a mí me tocó ser tercera generación de esa escuela, en esa escuela y me acuerdo perfectamente para que vean qué tan buenos eran de todos mis maestros, porque era una escuela técnica agropecuaria, no era una escuela secundaria técnica como ahora. Es correcto, de hecho en Isamala la escuela se le conoce todavía como ETA, sí es la secundaria técnica número 7, George Franklin Gaumer Cliero, pero para la comunidad inicia y será siempre la ETA. Y antiguamente había una rivalidad sobre si estudiabas en la técnica o en la ETA o en la secundaria Tiburcio Men. Creo que sigue existiendo, así es, sin embargo pues aunque todas las escuelas de Isamal son buenas, nosotros somos personal de la técnica, somos parte de la familia de la técnica y sentimos pues el orgullo de pertenecer a esta escuela que tiene medio siglo de funcionamiento y precisamente por esto teniendo en cuenta el tiempo de las instalaciones, las necesidades, es que estamos organizando por primera vez en este medio siglo una carrera atlética, una carrera de aniversario. Y miren por qué es importante que apoyemos, porque evidentemente aunque Secretaría de Educación aporta dinero, por supuesto Ayuntamiento de la Ciudad a través del alcalde Warner, May y su gente han apoyado a la escuela, pero siempre hace falta no sé, rehabilitar espacios por ejemplo, ¿no? Así es, es innegable que durante el tiempo que he estado ahí seguramente con los directores anteriores, estoy segura que así ha sido el Ayuntamiento de Isamal ha apoyado muchísimo con el mantenimiento de infraestructura, también recibimos del gobierno federal hace dos años un programa de, una parte del programa de las escuelas nuestras, sin embargo por la antigüedad de las instalaciones se utilizó en rehabilitación de andadores, de aulas, en mantenimiento hidráulico, parte del mantenimiento eléctrico, secretaría a través de IDFEI hizo también parte del mantenimiento, pero no se excede, son 50 años, ¿no? Y en esta ocasión pues teníamos la necesidad del cambio de ventiladores, había que cambiar alrededor de 40 más o menos, sin embargo pues aquí el alcalde ya se comprometió con la escuela durante nuestra ceremonia de aniversario de apoyarnos con 35. Sí, pero no puede tampoco el Ayuntamiento, ¿no? No, 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 por supuesto que no y entendemos que parte de nuestra responsabilidad como comunidad educativa es buscar los medios, buscar las formas de seguir manteniendo la infraestructura en el buen estado que mañana quienes asistan a la carrera van a poder observar, ¿no? La escuela es muy bonita, sin embargo, estamos en el proyecto de rescate del auditorio escolar. El auditorio es una estructura muy antigua que no inicia como un auditorio, inicia como un taller de mantenimiento. Ok. Posteriormente se convierte en el auditorio y hace poquito un exalumno de la escuela es un poco reservado para dar el nombre, sin embargo, de forma anónima él apoya y nos dona el rescate del mural de fondo. Se pinta la calle del Quinich, que es lo que tenemos ahora en el fondo y estamos buscando rescatar toda la estructura, poner la ventilación nuevamente y también hacer algunos otros ajustes si nos da el presupuesto como el mantenimiento e impermeabilización de los techos. Y para eso necesitamos que vayan a la carrera, nos quedan solamente 16 lugares, la inscripción vale 250 pesos, las salidas a las 7 de la mañana son 5 kilómetros y les digo la verdad, no es porque sea Isamal, pero correr de Isamal en esta ciudad pintada de amarillo, eso sí es una experiencia, se los prometo, es una experiencia ver todas las casas, la gente sale, es muy común, la gente de Isamal ya sabe esas carreras durante 7 años, hicimos un medio maratón en Isamal y la gente salía en cantidades enormes a ver correr a las personas y hoy son 5, salimos de la escuela, nos vamos a meter hacia el cementerio, o sea, nos vamos rumbo al centro, vamos a doblar hacia el cementerio general, doblamos a la izquierda rumbo a la escuela secundaria Tibur Xomena, se da la vuelta, regresamos y termina la carrera en el parque de las letras, así es, el parque de las letras, justo en el costado a un lado del convento. Y vamos a tener hidratación, vamos a tenerle todo. Es correcto, y afortunadamente hubo apoyo de algunos comercios de la comunidad que fueron los que nos patrocinaron para poder hacer esta carrera, también un par de empresas de aquí de la ciudad de Mérida aportaron, porque pues realmente no teníamos idea de la magnitud, de los costos de la organización de una carrera y también tenemos patrocinio de varias empresas que tienen sede o que venden en Isamal y con eso se está organizando. También, muy importante para los corredores, una vez que lleguen, les invitamos a que se queden en la quermés de la escuela, los padres de familia, los alumnos están cooperando, vamos a tener ya venta de tortas de lechón, va a haber postres, bueno, para que recuperen las energías que van a gastar en la carrera. Y la verdad es que sí, sí, así falta. Ahora bien, si ustedes tienen programar el domingo 10 kilómetros, no pasa nada, corren 5, le pueden dar dos vueltas al circuito, no pasa absolutamente nada, o sea, pasan la meta, hay 1.500 todos de primer lugar hombre, 1.500 al primer lugar mujer, así que nos vemos mañana en Isamal, claro, nos vemos mañana en Isamal, Claro que sí, a las 7, bueno, ya les voy a ver corriendo, a las 6 de la mañana el personal de la escuela súper comprometido va a estar ahí entregando los kits que nos faltan y ya con los últimos detalles. Y mañana pueden escribir, nos vemos mañana en la carrera gracias a la maestra Carolina Novello, directora de la Escuela Técnica Número 7 de Isamal. Volvemos. Quédate con nosotros, vamos por un jugo de China, volvemos. XHBG 94.5 FM, Radio Fórmula Yucatán, transmitiendo con 10.000 watts de potencia aparente radiada. Radio Fórmula Yucatán, abriendo la conversación. Ofertas de susto. Calentador primo de depósito 38 litros a solo 2,399 pesos. Encuentra lo que necesitas en Pochito. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Fórmula Catar. Kevin y Jerón Guatén nacieron en Alemania de padre ganés, pero de diferente madre. Crecieron separados en Berlín, pero el fútbol los unió al llegar a selecciones menores. Kevin fue expulsado por indisciplina. Más tarde, optaría a jugar por gana, mientras que Jerón se estableció con la selección germana. En la cita del 2010, Alemania y Gana compartieron grupo, siendo los primeros hermanos en enfrentarse en la cita más grande del fútbol. Al momento del saludo inicial, prefirieron ignorarse. Curiosamente, volvieron a verse las caras en 2014. Tecnofórmula. Tecnofórmula. En la actualidad, los niños y adultos mayores ya cuentan con un dispositivo móvil, por lo que existe una aplicación GPS que puede descargar a su teléfono y enlazar al celular de los padres, tutores o personas a cargo de ellos para saber dónde se encuentran tus seres queridos en caso de emergencia. El PIB, esta abreviación con la que las conversaciones sobre economía, pues, ¿qué cree? Suele terminar, ¿por qué? Por la contundencia del dato duro de resultados y previsiones. Ha sido el indicador más utilizado para medir la riqueza o la pobreza de las naciones, pero no solo eso, también suele estar. Lunes a viernes, 22 horas, en Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Qué se te antoja? ¿Un taco de pocchuk o un salbut de relleno negro? Continuamos. ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? Qué bonita. No sé si es la canción más bonita de Sergio Esquivel, si es un tipo como yo. A mí me gusta mucho Luciana, me gusta mucho Calegra de Eva María, pero creo que un tipo me gusta mucho cuando un amigo se va. No sé si, bueno, cuando los amigos se van hay una canción que él canta nadie se va del todo no sé si la tengas es una canción extraordinaria que habla que cuando un amigo fallece que no se va porque se queda el recuerdo quedan una serie de cosas que bueno, ¿te gusta Sergio Esquivel? Sí, toda la música me gusta hay que escuchar de todo un poco. ¿Sí? ¿Has tenido chance? Voy a escucharlo más, voy a escucharlo más, te lo prometo. Oigan, Alfonso García para los amigos Poncho, él es de Morelia, Michoacán, pero está casado con Yucatán desde hace cuatro años. Así es, Manuel. Y estás aquí hecho loco trabajando, ¿no? La verdad es que sí, estamos muy contentos y ahorita venimos a platicar del festival. ¿Sí, hecho loco o no? ¿Te gusta Yucatán? Sí, me encanta, me encanta. Muy parecido con Morelia, ¿no? Diferente, Morelia es muy virreinal y acá hay muchas cosas naturales que se pueden visitar. Pero mucha cultura, ¿no? Mérida muy cultural. es precioso también. Sí, sí, sí. En la noche de recorrido, nosotros nos tocó, ok, acá, a nosotros nos tocó estar en diciembre, hace dos años en Morelia. No, no, espectacular. Es una ciudad. Nos fuimos a, ¿cómo se llama el pueblo mágico de los tacos? Bueno, hay nueve pueblos mágicos, Pátzcuaro. No, fuimos a Pátzcuaro, uno donde, oh, te dan tacos en el mercado. Pues es que, Quiroga es un pueblo donde está, pero no es pueblo mágico, Quiroga, no es pueblo mágico, pero están los tacos de carnitas que son muy buenos. cuando llegas, de pronto te ofrecen en todos lados y cuando te sigas a comer, pues ya solo pides dos. Sí, la probita, la probita, y de probita en probita ya te llenaste casi casi. Nosotros, fíjate, fui con mi esposa y mis dos nietas y nos tocó una persona que trabajaba de chofer que ha sido nuestro amigo que nos llevó a lugares espectaculares. El problema que tenemos con Morelia es que cuatro días no fueron suficientes para conocerlo. Había que estar como todo México, ¿no? Yo creo, luego la gente dice, ¿cuántos días voy a Yucatán? Le digo, vente, un año, o sea, porque hay tantas cosas y ahora con las campañas que hemos estado sacando el año pasado, 365 experiencias, una experiencia todos los días. O sea, la verdad es que luego dices, sí o no, y cuando empiezas nos faltaron días para experiencias. y luego cuando conversas con el año pasado, oye, ¿fuiste a tal lugar? Fuiste a Yucatán, sí, pero ¿fuiste a Maní? Exacto. Oye, no vi a Maní, ¿cómo no vas a ir a Maní? Exacto. Ya conoces esta hacienda, ya fuiste a este cenote, hay miles de opciones, la verdad es que es maravilloso todo el estado y ahora sí que, pues, nunca acabas de conocerlo porque siempre hay una experiencia nueva, siempre hay algo nuevo y ahora sí que hay que recorrerlo, hay que caminarlo, hay que manejarlo y siempre, a mí me encanta pararme en los pueblitos, ¿no? El otro día estaba por allá por Chichen Itza y me paré en un pueblito y había un panteón solo, entonces, sacas unas fotos maravillosas. Seguramente ya fuiste a Cuncunul con la tía que está cerca de Chichen. Exacto. O a Cagua. Sí, Cagua, la tía de Cagua para comer. Pero hay otra que está cerca, vea esa también, Cuncunul, que es otra tía, que es la tía llamada de China. De comer no paramos, de comer no paramos en Yucatán. Yo lo invitamos para que venga a hablar con nosotros porque el día 11 arranca algo para que para nosotros gorditos pues es genial porque vamos a a tener un evento de talla mundial, ¿no? Es un evento de talla mundial, es, bueno, son dos eventos en sí que van juntos, ¿no? El primero sabor es de Yucatán del 11 al 13 y el 14 y el 15 son los Latin America 50 Best, ¿no? Que es un evento Se pegan ambos Se pegan ambos porque muchos de los chefs internacionales con estrellas Michelin que vienen al evento pues también van a participar en un programa académico para que toda la gente que nos está escuchando estudiantes, chefs pueda acudir y pueda escucharlos en estas nuevos, con estos nuevos temas, ¿no? Sobre sustentabilidad, sobre nuevas tendencias en la gastronomía. ¿Para qué? Para los que lo están escuchando, o sea, las estrellas Michelin en el ámbito de la comida de los chefs es el nivel máximo, ¿no? Hay estrellas, tienen ciertos grados y cuando alguien llega a un restaurante cuando hay un chef de ese nivel se come espectacular. Espectacular, ¿no? Y está la lista de los 50 best que acaban de anunciar la lista mundial y los latinoamericanos pues obviamente la van a anunciar acá. Entonces, todos los chefs de toda Latinoamérica, de gran parte del mundo van a estar en Mérida, ahora sí que en esta gran fiesta y en esta celebración, ¿no? de los mejores 50 restaurantes del mundo. ¿Arrancamos, Poncho, el 11 entonces? Arrancamos el 11, el corazón digamos que del evento de sabores de Yucatán es el Mercadito Sabores en el Minaret, en donde va a haber exposición. Paseo Montejo con 39, si no me equivoco. En Paseo Montejo ahí está el Minaret y ahí va a haber 40 productores en donde vamos a poder encontrar desde una cochinita, el desentierro de una cochinita como cervezas yucatecas, chocolates, marquesitas, ahumados, mieles, la miel melipona, los destilados, dulces. Entonces, la gente va a poder entrar gratuitamente y ahí está todos los productores que les van a contar un poquito más de su producto para que lo conozcan, para que lo prueben porque hay mucha gente luego que no conoce a fondo lo que es la miel melipona, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto va a estar abierto viernes, sábado y domingo, el viernes de 6 a 10 de la noche, el sábado de aproximadamente 12 a 10 de la noche y el domingo de 10 a 2 de la tarde. Entonces, no dejen de ir. Pero también tenemos, hay muchas actividades, también tenemos recorridos gratuitos por mercados, por cantinas, por tap rooms. Este evento es, no es solamente para el turismo nacional e internacional, es para los locales. Ese evento es principalmente para todos los yucatecos que estamos aquí y también para todo el visitante y para los que vienen a ser parte del 50 Best. Ok, lo que voy es que de pronto decimos, no, es que es en el Minaret, pero todos tenemos acceso. Todos tienen acceso. Es una situación para todos, en los recorridos es para todo mundo. Los recorridos, ahora sí, que el primero que se anote es el que va a ir al recorrido y tenemos estos recorridos muy interesantes por los tap rooms, por ejemplo, que son estas marcas yucatecas que ya montaron su bar, por así decirlo, y puedes ir y conocer un poquito más sobre la cerveza yucateca. Es un pequeño recorrido que visita Beard, Apóstol, Patio Petanca y Cuerno de Toro. Entonces, te van a llevar y te van a recibir y te van a dar una pequeña degustación y ya si quieres tú, pues comprar un poquito más, pues puedes hacerlo también para quedarte con tus amigos. Como si estuvieras en algún lugar de Alemania con tu cerveza, aquí la vamos a tener en Yucateca. Esa es la idea, que la gente pueda caminar el centro y pueda encontrarse poco a poco estos maravillosos lugares que hay muchísimos ya. Imagínate que en cada lado te dan un vaso de cerveza, no quiero saber cómo van a acabar. Muy divertido seguramente, pero es una cerveza yucateca que es mucho mejor consumirla a una marca comercial, ¿no? Por supuesto. Va a haber también recorridos por mercados, por el Lucas de Galvez, por el Santiago, también dirigidos. Va a haber alguien que va a ir explicando. Carlos va a tener ahí varios guías y entonces tú te anotas, el punto de encuentro es en la plaza principal de Mérida. ¿En el centro? En el centro, frente a la catedral, hay una sombrita azul, llegas, obviamente ya bajo reservación. Que es gratis. Es gratuito también eso y te van a llevar a que conozcas todas las áreas del mercado que luego llegas y compras, pero no te vas más allá y tú sabes que la esencia de la gastronomía en una ciudad, en cualquier parte del mundo es ir al mercado, adentrarte al mercado. Sí, los chefs tienen ese, no todos, pero el que es chef, chef muy bueno, tiene esa maravilla, ¿no? De ir al mercado, de escoger su fruta, la verdura, perdón, se me hizo agua en la boca, si va a comprar una carne, no, sí, porque esa es la esencia, con la esencia, claro. Entonces, lo que te interrumpa, y ahora, alguien puede decir, ¿qué idioteza está diciendo Manuel Caboich que va a ser un recorrido al mercado? Sí, porque además, como dice Poncho, es increíble, pero no conocemos el mercado, Lucas, de Galvez, hay un lugar en donde se venden zapatos, donde se venden inclusive pájaros que están prohibidos, pero no, se venden, donde se puede, puedes encontrar desde una coa de verdad, en serio, hasta, no sé, una aguja capotera, ¿no? Para la gente que, sí sabes que hacen una aguja capotera, o sea, todo eso está en el mercado, entonces, muchas veces no lo sabemos, llegamos al mercado, compramos fruta y nos vamos, no conocemos, y esa es una realidad, el área de arriba del mercado, por ejemplo, se come muy rico. O las historias que hay detrás de una persona que te vende los recados, o sea, eso es la magia también de conocer la gente, ¿no? Finalmente. No, no, ¿qué pasó, licenciado? Fíjate, yo estaba pensando cómo iba a comer un pip, si los pibes todos se hacen con masa, ¿qué hacemos? O sea, pero fíjate, ¿cómo se llama la señora que hizo los pibes? No sabemos. Oigan, nos llevaron un pip por Carlita y bueno, los papás de Cristian. No, pero no sé, prometo que lo voy a averiguar porque el próximo, el ocho barrio y en el bish hay que comer pibes. Hoy, mañana, no, mañana, mañana es el bish, mañana es, mañana, mañana es, ¿qué día? uno, dos, tres, no, todavía es el lunes, no, pero es el, mañana es seis, por eso, debe ser el lunes el bish para que uno pueda comerlo y el 30 de noviembre, ese es el día donde todo el mundo debemos de comer pip, no el día primero, el día primero no se come el pip, el día primero es de guardar porque es día de todos los santos, fue día de todos los santos, pero prometo que el sábado les voy a decir la señora que hizo un pip que cuando mascabas la cascarita de arriba parecía esas papas de sabritas, amigo, delicioso, en lo que comemos el pip de Jimena al corte, ahora regresamos, seguimos platicando con Poncha García de CFOTUR, volvemos. la que esté aquí conmigo, sacando cuentas no me alcanzan con la vida para pagar todo lo bueno que has traído como es... ¿Están en los conciertos? Y no, hombre, todos los artistas me quieren mucho, por eso te invito a ver Mi Vida es Alegría, la serie que puedes encontrar en las redes sociales poniendo la palabra Mi Vida es Alegría, y también puedes leer mi libro ¿Sabías que 23 personas mueren cada hora en México por mala alimentación? ¿Y cómo no? Si somos uno de los mayores consumidores de comida chatarra y bebidas endulzadas del mundo Hace dos años se implementó el etiquetado que nos advierte si un producto tiene exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías El 80% de las madres y padres lo apoyamos por ser el más entendible para toda la población Pero hay quienes no quieren que los consumidores tengamos esa información sobre sus productos Defender el etiquetado actual es defender nuestra salud Alianza por la Salud Alimentaria ¿Quieres saber cómo nació, cómo se hizo el Dr. Simi y por qué ahora es tan famoso y lo avientan en los conciertos? Y no hombre, todos los artistas me quieren mucho Por eso te invito a ver Mi Vida es Alegría la serie que puedes encontrar en las redes sociales poniendo la palabra Mi Vida es Alegría Ah, y también puedes leer mi libro Falta poco para Qatar 2022 Si eres cliente Sky o Sky prepago tienes hasta el 10 de noviembre para activarlo Regístrate en sky.com.mx y disfruta de todos los partidos sin costo adicional porque con Sky todo México está convocado a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Términos y condiciones en sky.com.mx ¿Quieres saber cómo nació, cómo se hizo el Dr. Simi? ¿Y por qué ahora es tan famoso y lo avientan en los conciertos? Y no hombre, todos los artistas me quieren mucho por eso te invito a ver Mi Vida es Alegría la serie que puedes encontrar en las redes sociales poniendo la palabra Mi Vida es Alegría y también puedes leer mi libro Solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados El sabor de nuestra comida es exageradamente delicioso Continuamos Nadie se va del todo siempre y de algún modo nos queda un poco de su amor Tras la ventana Por los rincones Entre recortes y fotografías Y en una silla que hoy está vacía Nadie se va del todo siempre y de algún modo Nos queda Y esta canción miren sacada ahí Nacho por ejemplo su papá Miguel Gutiérrez era uno que cantaba extraordinario ganó un festival hace muchos años y contaba quien partirá un tema de Felipe Gil y esta canción es una canción ideal para cuando se va y no necesariamente que alguien se falleciera sino cuando terminas una relación inclusive y dice Sergio Esquivel Nadie se va del todo siempre de algún modo en cada campanada en fin entre otras cosas es una verdadera maravilla le mandamos un abrazo a Sergio seguramente está haciendo música en el infinito quizá siempre he dicho una de las entrevistas más bonitas que he hecho en mi carrera de treinta y tantos años de radio fue aquí en estos micrófonos mi querido Poncho entonces ya estamos el once doce once doce trece ya tenemos recorridos ya tenemos recorridos por mercados y luego el once doce y el trece y arrancamos el once viernes once y terminamos el trece y pegamos el otro vez y pegamos fifty best catorce y quince ahí te va vienen chefs internacionales se les va a aprovechar en este sentido de que es gente que trae toda la experiencia del mundo no sé cursos talleres para los chefs locales porque también tenemos un buen chef claro hay un programa académico que ya lo pueden consultar en yucatán.travel ahí se está subiendo toda la información que es gratuita también puedes asistir gratuitamente a las pláticas y vas a poder interactuar con muchos chefs pero no solamente es el programa gratuito también está lo que comentábamos hace rato las cenas a seis manos que es esto son cenas con tres chefs diferentes uno local uno nacional y uno internacional proporcionalmente pero estoy hablando de que viene por ejemplo un David Muñoz que tiene tres estrellas Michelin de Diversho en Madrid ha estado en el Kinnich hace dos años que viene al programa y estuvo aquí de vacaciones estuvo hace poquito estuvo también en Chablé y así un poco de luna de miel con su novia está un Jordi Roca también que es el mejor repostero del mundo dos mil catorce también viene Dominique Kring que acaba de estar también en el Jocolvú que tiene tres estrellas Michelin Santiago Lastra del restaurante Cole en Londres que es un mexicano que la está ramando muy muy padre y está representando toda la gastronomía en Londres Álvaro Clavijo también un reconocido chef colombiano Carlos Gaitán el primer mexicano en recibir una estrella Michelin o sea en fin hay mucha variedad y estas cenas perdón estas cenas me emociono no me emociono porque ahora te voy a decir la otra parte venga están todos estos chefs algunos de ellos van a cocinar con en Villa Mercedes en Cuna de Guayam en Néctar con Roberto Solís que esos son los restaurantes donde se va a pagar exacto esos son los restaurantes que ellos ya comercializan su propia cena se invitan y ellos te dan una cena ahorita que salga Poncho le cobran todos los comerciales que acá se hace de los restaurantes fueron siete seis, seis, siete los que hizo y me falta para que llegues a cuatro mil los puedo decir o no los puedo decir o que ya empezaste me falta Merci me falta Ishim con este Luis Ronzón Micaela también con Vidal Elías Oliva oigan vayan a Micaela es una chula ir a Micaela les recomiendo hay un mezcal que le ponen piña y no sé qué cosas que qué estupidez comer tan rico qué rico se come en Micaela si no es muy barato pero es una chula de lugar además tienen un tienen un chef que llega y estás observando donde te cocinan y te dice la carne es una maravilla y si te gusta les puedes comprar una cerveza y mandárselo a los cocineros está bien padre eso porque luego nadie nos acordamos de toda la parte y es una es un gran trabajo 85 pesos vale una cerveza digo para si se le ocurre viene viene Máximo Botura que es considerado el mejor chef del mundo también entonces está lleno pero no solamente ellos sino también vas a poder ver a un Wilson Alonso de Jalacho oye Elio Shikun Elio Shikun el de Valladolid aunque bueno es de Valladolid pero bueno Elio está bueno trabajando para el mesón allá en Valladolid exacto y se fue a Italia también está una Rosalía Chaychuk de Yashuná está Benigno Ramírez de Sinanche con todo su proceso de miel que su familia tiene 99 años ya trabajando con las abejas y escucharlo es maravilloso me hipnotiza cada vez que lo hablas el caso de Rosalía de Yashuná no juega softball ni es de las amazonas es una de las cocineras que sube en Netflix o sea esa doña Rosalía chef table buenísima buenísima y el caso de Wilson en Navidad ya festejamos mi cumpleaños el año pasado ir a Yashuná con Wilson es es otro porque además te sientas a cocinar con Wilson y es cocina de origen entonces es bien padre que te partes espectaculares es un tipo es otro es un personaje Wilson oye yo creo que vas a hacer Cristian Pachel que está produciendo hoy un TikTok de mi cara cuando él está hablando de todos los chefs internacionales y yo hablando de las cocineras tradicionales hablando de doña Lupita doña Martita de aquí de Yucatán por un lado y nosotros en casa si hacemos comida de seis manos ¿no? o sea sentado por dos una pizza y que cada quien agarra lo que pueda está interesante ya será noche porque tengo que ir a un pedacito ya se hambre oye entonces esos son los restaurantes para que la gente pueda ir esos son los restaurantes igualmente con estos estos tipos que vienen de otras partes del mundo exacto igualmente toda la información está en la página yucatán.travel o en las redes sociales yucatánturismo ahí se está subiendo toda la información muchas de las cenas ya casi están agotadas entonces es importante que se den prisa y otro también que puedes vivir va a haber un pasaporte y vamos a tener tres circuitos esto está bien padre porque es caminar Mérida tres circuitos tú puedes adquirir tu pasaporte por 490 pesos y irte por la calle 60 visitar Ramiro Las Rellenas de la 60 Cool Cabab Yucatán Casa Yucatán El Gran Lumier Viquiac Tella Santa Lucía entonces en cada uno te van a dar una tapita una bebida y vas a poder recorrer y hacer estos recorridos está la calle 60 la calle 47 con Micaela El Catrín 130 Oliva Yacusa Te Extraño Extraño Ineo y la calle 55 con La Unión Cartas a Frida Rosa Sur ya me endrogué ¿verdad? y sigue apuntando La Recova Puala Museo de la Gastronomía y eso es lo que queremos es que la gente camine tú sígueme conozca llevamos casi 19 ¿cuánto cuesta la mención 450 ¿no? ah excelente total nosotros facturamos muy bien muy bien este entonces 450 pesos 490 pesos tienes tu pasaporte y te van sellando tu pasaporte en cada uno de los restaurantes que visitas y bueno vas dejando una derrama también que te encuentras una tiendita claro hay todos los que quieran esos son el día esos todos los días el 11 no 14 y 15 viernes viernes sábado y domingo bien sábado este entonces está padre porque eso es lo que queremos que la gente que viene venga conozca mucho más restaurantes y no se quede solamente y la gente de venida también y la gente de venida muchas veces no sabemos esto o sea de pronto yo hago ese recorrido y a lo mejor a mí en lo particular me gustó mucho Micaela Catrín conozco dos, tres de estos pero ¿cuántos conoces de estos que acabo de decir? dos eso es una gran oportunidad para que te des una probadita y si te gusta pues te puedes quedar y pedir más ¿no? o regresar más adelante sí, sí, sí ahora yo le voy a decir los pueblos conozco de cómo y me dices ¿cuántos? pero está padre me gusta la idea porque va a ser un día que viene va a salir mucha gente y viene sobre todo yo insisto el turismo nacional internacional también tendrá acceso y obviamente va a haber cosas nuevas ¿no? que tenemos muy buena relación con prácticamente todos los empresarios tanto con cenotes como restaurantes como guías ¿no? y tratamos de organizar para que existan nuevos productos ¿no? porque a la gente le gusta eso son las nuevas tendencias que se ven luego en otros lugares y que se pueden implementar aquí y los dejamos atrás a todos ¿no? oigan el caso de Michelle Friedman que es la secretaria de turismo estuvo con con Wilson Alonso bueno ha estado también en el Kirich pero fue fue a a Yashé y nosotros logramos en las fotos donde estaba sentada torteando y luego estaba haciendo ciclpac tú no sé si fuiste ¿no fuiste ese día con ella? no no fuiste he ido en otras ocasiones pero la magia de poder estar con este tipo y además a mí me gusta la idea que por ejemplo Wilson todos los locales puedan convivir con esta gente que viene de otros niveles que tienen estrellas exacto y se llevan eso es la magia también se llevan cada experiencia y la siguen contando y la siguen replicando y vienen otros chefs porque se la contó un chef y modifican también ellos al lugar ¿no? hoy la tendencia es entrar a las comunidades ¿no? conocer este tipo de experiencias este oye Pocho que han estado ahí siempre sí claro sí 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 o sea realmente de pronto a mí a veces cuando hablan de esto las cocinas tradicionales hoy por ejemplo no sé el Kinnich que es mi amiga Miriam adquiero mucho a una cocinera que es la mayora no no es mayora es una cocinera tradicional y de Citilpech y hace un relleno espectacular y cocinan delicioso y bueno hoy los tiempos han cambiado ¿no? la cocina fusionada hoy hay ¿cómo se llama esta cocina? y mucha gente prefiere en lugar de ir algo fusión conocer la esencia e ir con ellas el equipo que tiene Miriam el Kinnich el Sarná el Kinnich la tía bueno la tradición aquí en Mérida exacto y no solamente es traer turistas perdón no solamente es traer turistas sino que realmente el turista se adentre deje una derrama y obviamente hay un beneficio para todas las familias yucatecas perfecto oye Pocho entonces arrancamos el 11 para que la gente sepa Alfonso García es el director de promoción de la Secretaría de Fomento Turístico y la verdad nos dio mucho trabajo que venga así que hoy lo estamos aprovechando para que nos diga eso arrancamos el 11 cuando quieran aquí volvemos a platicar 11, 12 y 13 11, 12 y 13 sabores de Yucatán toda la información yucatán.travel o las redes en Instagram yucatánturismo ahí está toda la información y el gran 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 evento que la verdad está por recibir Mérida Yucatán los 50 Best ok que arrancan 14 y 15 y entonces allá me parece que va a ser de verdad una grata experiencia para todos para los que vienen porque conocerán pues la culinaria yucateca para los que estamos como ciudadanos comunes y normales para los turistas y sobre todo para los chefs que eso es lo que más me gusta para todos algo más que quieras decir amigo pues te esperamos ahí Manuel la verdad es un gustazo estar aquí con todo tu público la gente que nos está viendo el único problema es que la comida yo no entiendo por qué nosotros somos unos comelones extraordinarios a partir de la próxima semana vamos a ver un segmento que se va a llamar así la comida yucateca vamos a presentar un platillo cada semana eso está buenísimo el sábado con cuál empiezan el chocolomo ok ya lo probaste ya probaste el chocolomo si 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 me lo prometes lo prometo bueno pues vamos a ver el chocolomo tengo que probar de todo pues si no te quiero de no estar de acá amigo muchas gracias muchas gracias Manuel prometes que vuelves ¿no? prometo volver lo que podemos hacer terminando esto regresa participamos cuánta gente fue perfecto gracias por habernos acompañado esta tarde Víctor allá en la producción de radio Cristian aquí en la producción de Facebook Alfonso García director de promoción de la Catería de Fomento Turístico nos vamos buen sábado y feliz domingo a todos coman mucho 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 y sonrían adiós gracias por ser parte de nuestra historia terminan los 60 minutos más yucatecos de la radio en México el próximo sábado estaremos de nuevo contigo recuerda nada más bonito que estar orgulloso de nuestras raíces que tengan un excelente fin de semana